Bueno, ¿y los círculos del cliente que está esperando? ¿Los que ibas a cortar? No te dije desde la mañana. Estoy trazando los cortes en la hoja para que me salgan todos. ¿Cuáles? Oye, pero pues eso fue desde temprano y mira qué hora es. Es mediodía. Ya tengo todo aquí. Bueno, vámonos. Ahorita lo sacamos, no se enoje ya. Voy por el... 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 Gracias. 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 Maestro, consejo del día de hoy. Consejo del día de hoy. Necesitamos las herramientas adecuadas para cortar nuestros círculos, que es el compaso, nosotros le decimos cortacírculos, un cortavidrio, que siempre lo vamos a usar para cualquier tipo de vidrio, el plumón y nuestro martillito para abrir el corte. Está bueno. Y mucha paciencia, mucha paciencia, porque luego se nos dificulta un poco el espejo, porque la plata se nos rompe por ahí. Se enconcha y sale feo. Se enconcha y sale feo y hay que volver a empezar, así que mucha paciencia. Y ya está. Si viene crudo, no lo intenté. No lo intenté. ¿Qué pasó? No, yo no vengo crudo. Vámonos. No va a salir. Vámonos. Vámonos. Vámonos.